Para saludar a la familia, dice Chino de Puebla, que hoy está presente Esa rola que se llama Fírmale bien, flaco, fírmale bien, que salga chico en ese video Para que se vayan los sitios de internet para mi carnal, Tony La Cámara Chambera, mi carnal lindo, que él está filmando el día de hoy Dice el gabacho, La Cámara Chambera El canal más visitado de Tony y el ente mágico, La Cámara Chambera Vámonos Ricky Se llama Y ahora tengo que llorar Grupo Doy Cucú Corumbia Y para que se vaya para La banda de Atrizio Puebla Allá en Nueva York Y se para César y esposa Evelyn Adriana Amor, amor, amor Manny Aca Dale Hoy esta noche nos acompaña La famosa Y yo soy trató de evadir la realidad A veces me marcho tan distinto Y sigo en este lugar Dice para los hermanos, pero si no, nada Si eres tú Y sonido apocalipsis Y eso me duele Por tu lugar Y sonido son deseado A veces me hundo en la tristeza Y en la soledad A veces te busco tan apocalipsis Sobre miseria estás Metido en mis venas Eres gloria Eres condena Amor Y ahora tengo que llorar Eres la caricia que me arrancaba las penas Eres el ser un tema Dale el sabor Y ahora que Eres la caricia que me arrancaba las penas La banda de Hidalgo Para mi carnal hace Hidalgo La voz revolucionaria Apenas estuvimos por allá en Florida Producciones En el barrio Allá en la Florida En el sabor Y en el sabor Y se escuchó Yo miro Cacaña verá Dice esa noche La pequeña montaña La gente de Clascalita la Bella Lo dice el sonido malinqui Siempre cayó a verá Y ahora tengo que llorar La amiga Naye Y eres allá amor La Naye La Naye La Naye La Naye Esa noche contigo Cañaverá Calle Madra Es un perrón Hoy siempre La caricia que me arrancaba las penas ¿Cómo se llama? Era el ser un ser un que marchaba Sonido Chacaloso Era esa caricia que me arrancaba las penas ¿Cómo dice? La banda de Atrizio Puebla Atrizio de los Ángeles Sonido Champaó Pobrecidades Chespirito Pancho Martínez Mi carnal Gracias Dice para Marisol Santamaría Que no puedo llegar Dentro de mi serie estás Metido en mis penas Eres gloria Eres condena Hasta Ronsenio Yerse Allá estuvimos anoche Dice para la banda de Leico de Yerse El famoso Iván Y Carla Esa noche pesejando Es cumpleaños La banda de Leico de Barrio Ya presentes Sonido Roger 49 Ya presentes Sabado Dice para Carlos Flores Chespirito Sonido Pánico Sabor El terror de las mujeres Dice el caballo Dice el caballo La canva de Chambira Ay mamachita Esta noche nos acompaña Sonido Deseado Hoy presente Si señor Ya nos acompaña Sonido Deseado Le damos la cordial De la bienvenida Hoy en este programa Gracias por acompañarnos Si señor A toda la banda A toda la banda Que bueno pues hoy Nos hace gran favor De acompañarnos Muchísimas gracias Hoy nos sentimos contentos Hoy nos sentimos a gusto